La Parálisis Facial Se supone que el lado izquierdo es el que tenía más Pero parece que tenía en los dos lados Porque ahorita solamente el izquierdo parece que ya no tiene Y el derecho como que está un poco flojo Pero lo más básico era para el izquierdo A ver, ya así Ya no tiene para... A ver, para el otro lado Ahí sí tiene un poquito de problema Entonces, ¿usted qué tanto se ha mejorado de su Parálisis Facial? Un 70% En un mes, ¿verdad? Con puros antibióticos Entonces, nosotros curamos la Parálisis Facial con puros antibióticos Este es el primer mes Y ya lleva un 70% de mejoría Vamos a seguirle Para que se le arregle el lado derecho también Probablemente tuvo doble Pero donde notaba más era el lado izquierdo Bueno, perfecto que va usted mejorándose Vamos a ver cómo llega el segundo mes Este es el primer mes Y ya un 70% de su Parálisis Izquierda Parece que tenía en los dos lados Vamos a ver del lado derecho cómo se va mejorando Con puros antibióticos, ¿verdad? Correcto Gracias, nada más Gracias, nada más Gracias, nada más Gracias por ver el video.